Bueno, pues el recibir un premio tan prestigioso y además de reconocimiento internacional por parte de la Organización Mundial del Turismo supone para Guadalupe, sin duda, pues bueno, un premio, un reconocimiento a una labor de muchos años, de mucho trabajo, tanto por el sector público, en el caso del ayuntamiento, como también por el sector privado, todas las empresas que tienen que ver con la hostelería, con la restauración y sobre todo la consolidación de Guadalupe como destino turístico. ¿Qué es lo que más han valorado para daros este premio? Bueno, en principio han valorado toda la trayectoria, han valorado los recursos, por supuesto, los recursos que tenemos, tenemos una gran cantidad de recursos naturales, recursos patrimoniales, como por ejemplo el monasterio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993 y también el que formemos parte de la red europea y mundial de geoparques, ¿no? Nuestro pueblo está metido dentro del Geoparque Mundial de la UNESCO, Biorca de Borejara, y eso también sin duda, pues ha significado, pues bueno, no es fácil encontrar en el mundo un sitio donde haya dos reconocimientos de UNESCO, como es el caso de Guadalupe. Además de eso, pues nuestra artesanía, nuestras tradiciones y sobre todo también, pues nuestro deseo y nuestro trabajo continuo para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. Gracias. Gracias.